Ambientalistas promueven la importancia del cuido de la biodiversidad como un reto para sobrevivir. Acuerdan que la solución somos todos para poder enfrentar los problemas ambientales. Considerando que nuestros recursos son infinitos cuando es todo lo contrario. En este aspecto yo quisiera también retomar ahorita y comentar, ¿verdad? Que UNESCO, de mediados del mes de mayo a comienzos del mes de junio, retoma tres grandes oportunidades para recordarle al mundo entero la importancia de tres aspectos fundamentales. Uno, el 22 de mayo celebramos el Día Internacional de la Biodiversidad, el 6 de junio el Día del Medio Ambiente y el 8 de junio el Día de los Océanos. Que son los tres eslabones fundamentales para el sostenimiento de nuestro planeta. En ese sentido, el Día Internacional de la Biodiversidad, que es el 22, año con año tiene un lema determinado. Y este año, que me parece excelente el mensaje, es la solución somos todos. Y yo creo que si nos centramos en eso, podemos efectivamente concretar que para poder enfrentar los graves problemas que sobre la biodiversidad tenemos, la solución está en las manos de todos. No está en las manos del gobierno, no está en las manos de los propietarios, no está. La solución está en todos. Todos debemos involucrarnos en ese aspecto, ¿verdad? Para recrear y volver a retomar esos elementos que históricamente se hacía, tenía la población, ¿verdad? Donde consideraba y valoraba más estos tesoros naturales que Nicaragua tiene. Agregan que es importante que todos los sectores de la sociedad se incluyan en la lucha por el cuido ambiental. En ese sentido, pues creo que es importante que en todos los niveles, desde los niñitos del preescolar hasta el presidente de la república, tome conciencia efectivamente de que es necesario hacer todos los esfuerzos que tengamos que hacer para garantizar el sostenimiento de nuestra biodiversidad y por ende el sostenimiento de la especie humana. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.